Lavado de los dientes de los bebés, ¿debo hacerlo, no debo hacerlo, cuándo debo hacerlo y cómo debo hacerlo? Quédate hasta el final porque les voy a mostrar en un video muy cortito cómo le lavo los dientes a mi sobrino de un año. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gina Arvila, soy odontóloga y ortodoncista. En el video de hoy quiero hablarles acerca de los dientes de leche, también llamada dentición decidua o dentición primaria. Aparecen alrededor de los 8 meses de edad y se completa más o menos hasta los 2 años de edad. Es un total de 20 dientes, 10 arriba y 10 abajo. Algunos niños nacen con dientes, es completamente normal y no hay que asustarse. Hay que tener mucho cuidado en la higiene de estos dientes porque sí hay que cepillarlos, hay que limpiarlos, hay que eliminar la leche, los residuos de leche que quedan alrededor de esos dientes. Porque hay unos niños que no les salen más dientes en esa posición y se quedan con ese diente hasta que hay el recambio de los dientes permanente. Como también hay otras condiciones de anodoncia en las que no salen dientes, no erupcionan dientes, no hay formación de los dientes. Esta es una condición genética que se viene trayendo de generación en generación. Y erupcionan nada más algunos dientes o en el caso de algunos pacientes, ningún diente. Como les he contado en otros videos, la higiene de los dientes hay que hacerla desde que somos bebés, desde que somos muy pequeños. E incluso llevar a los bebés al odonto pediatra. Él va a identificar si la lactancia está haciéndose de forma correcta, si hay de pronto algún frenillo que esté sobre insertado y hay que operarlo. También hay que evaluar la respiración y hay que evaluar con el pasar del tiempo la erupción de los dientes. El cepillado de los dientes debe hacerse cuando son dientes de leche, cuando cambiamos a una dentición mixta, dientes de leche, dientes permanentes, y en la dentición permanente. No debemos esperar hasta que salgan los dientes permanentes para ahí sí empezar a cepillar a nuestros niños. No, hay que hacerlo desde que estable el primer diente. Así sea un diente único, se hace con cepillo. Para la fecha en la que grabo este video, los odontopediatras recomiendan ya no hacer la higiene con gasa, solamente con cepillo y hacerlo en la zona donde está erupcionado el diente. Ya que la mucosa es muy suave en los bebés y podemos lastimarla o lacerarla. Tampoco se recomienda utilizar el cepillo unidadal, ya que esto estimula la lengua y no es correcto hacerlo en niños tan pequeños. Entonces vamos a ver en este corto video cómo lo hacemos con un niño de un año. Muestra el cepillo nuevo, Muestra el cepillo nuevo, Manuel. ¿Este? Sí, el cepillo nuevo. Bueno. Vamos a cepillar los dientecitos. Mira. Mira. Mira tu cepillo. Eso, qué rico, ¿cierto? Y por dentro. Y por dentro. Pues los de abajo, los torcidos. Y los torcidos, muéstrame los torcidos. ¿Qué? Listo. ¿Ya? ¿Más? ¿Más? No, este no es de comer, este no es el de comer, este es solo de cepillar. Ahorita sigue Manuel. ¿Rico? El primer paso es ubicar al niño de modo que tengamos visibilidad de sus dientes y apoyarnos con la otra mano para separar los labios y poder ver los dientes con claridad. Lo que hay que hacer es hacer movimientos circulares con el cepillo sobre la superficie de los dientes, en la superficie del frente y en la superficie de atrás de los dientes, para eliminar toda la placa bacteriana. El proceso se puede repetir varias veces. Y si el niño ya tiene los molares, ubicar también esos molares que están en erupción o erupcionados y cepillarlos de la misma forma. No hay necesidad de utilizar crema de dientes en niños tan pequeños, solamente se utiliza agua. La crema de dientes se puede introducir cuando el niño ya aprende a escupir. El cepillo de dientes se consigue en el mercado de acuerdo a la edad. Existen muchas marcas, puedes elegir la que más te guste. Recuerda que con el cepillo solamente cepillamos los dientes, no cepillamos la lengua, no cepillamos la encía donde no hay dientes, no cepillamos el paladar. Únicamente los dientes. Como pueden ver, es un procedimiento muy sencillo y deben hacerlo los padres o los cuidadores una vez al día para comenzar a crear el hábito en los niños de cuidado de higiene oral. Por eso, siempre hay que mostrarle a los niños su cepillo de dientes, hay que mostrarle que papá y mamá también lo hacen, mostrar con el ejemplo para que ellos creen el hábito y se den cuenta que no es algo que hace daño, que es algo que les hace bien y no tengan que luchar con ellos ya cuando son más grandes y no quieren cepillarse los dientes. Recuerda que el pediatra comienza a hacer la introducción de alimentación complementaria entre los 5 y 6 meses aproximadamente y todos los residuos de comida van quedando en esos dientes, al igual que los residuos de leche materna o de leche de fórmula. Todo eso hay que eliminarlo para que los dientes estén sanos, estén fuertes, no aparezcan caries. Recuerda evitar los dulces, recuerda evitar las comidas de sal, recuerda evitar las comidas con grasas saturadas. Todo este acúmulo de comida, de azúcares, hace que se dañen los dientes si la placa bacteriana está presente en ellos. Por eso hay que eliminarla haciendo un correcto cepillado de los dientes. Espero que les haya encantado este video y si fue así, recuerden darle like, suscribirse al canal, activar la campanita de las notificaciones y seguirme en redes sociales, donde me encuentran como Ortodoncia Gina Arbita. Les voy a dejar dos de mis videos. El primero habla de, ¿es necesario hacerle una higiene dental a los dientes de mi hijo? Allí te explico paso a paso por qué debes hacerla. Y en el segundo video te hablo acerca de cómo hacer una correcta higiene dental en casa. Chao, chao, nos vemos en el siguiente video.